¡Hola a todos! Yo soy Roque, les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny o The Division. Bueno, no importa, el día de hoy vamos a hablar sobre los dos juegos y hoy voy a tocar un tema que está dando muchas vueltas en Internet. Entonces vamos a hablar sobre muchas cosas que se hablan en Internet. Entonces se habla de que The Division es otro Destiny, que es el Destiny de Ubisoft, que es el Destiny para PC, que es el juego que va a acabar con Destiny. Bueno, se hablan muchas cosas en Internet y bueno, la verdad quiero hablar bajo mi experiencia sobre lo que pude jugar, digamos que cuando estuvo la beta pude jugar todos los días y bueno, me hice una gran idea de este juego y también pues bajo mi experiencia en Destiny. Entonces bueno, vamos a hablar sobre todo esto. Bueno, durante los días que estuvo activa la beta de The Division, estuve viendo muchos gameplays, estuve viendo muchos streams, de hecho mucha gente o streamers grandes de la comunidad de Destiny también jugaron mucho The Division y bueno, los estuve viendo. Y digamos que me causó mucha impresión que los que no han jugado Destiny y gente que no se dedica a jugar Destiny, vi por ejemplo a un streamer muy muy grande de Twitch que se llama Lyric, bueno, si no lo conocen, pero para los que lo conocen es uno de los streamers más grandes de Twitch y pues bueno, él decía que The Division era Destiny para PC. Y decía, no puede ser que una persona con tanta influencia en el mundo del gaming, que lo estaban viendo más de 37 mil personas al mismo tiempo, esté diciendo estas cosas. Así que bueno, la idea de esto obviamente es tratar de darles una idea a ustedes también de en qué se parece Destiny con The Division, cuáles son las diferencias y por qué todo esto que se dice en internet es totalmente falso. Destiny no es igual que The Division, The Division no es el Destiny ni de Ubisoft ni de PC y por supuesto que The Division no va a acabar con Destiny. Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre las cosas en las que se parecen estos dos juegos y por eso es tanta comparación y tantas cosas que se dicen que supuestamente son iguales o que son competencia. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Lo primero es que los dos son shooters RPGs. ¿Qué quiere decir esto? Que además de ser shooters, que obviamente nos dedicamos a dispararle a enemigos o en caso de Destiny a Aliens, pues también tenemos la opción de mejorar a nuestro personaje, de tener algunas habilidades, de mejorar las armas, de ir subiendo a nuestro personaje y que cada vez que avancemos ahí, ese avance se vaya guardando y cada día que vamos jugando vamos mejorando ciertas cosas. Entonces en eso por supuesto que se parece, pero eso no es exclusivo de Destiny ni de The Division. Esto es gracias a que es una combinación entre un shooter y un RPG. Y en este caso, Destiny es más shooter que RPG. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando estamos matando enemigos, cuando estamos jugando en el multijugador, que simplemente le disparamos a un enemigo en la cabeza con un sniper, puede ser, o digamos que un disparo crítico con un cañón de mano o lo que sea, y lo matamos. Si vamos a un multijugador y le disparamos en la cabeza varias veces, pues lo vamos a matar. Entonces esto sucede en Destiny. También en The Division el juego es más RPG que shooter. Por eso, se puede ver que muchos de los enemigos son como esponjas de balas. Entonces tenemos que dispararle muchas veces al cuerpo, muchas veces a la cabeza, no importa cuántas veces le vemos con el sniper en la cabeza. Si nuestro sniper no es lo suficiente poderoso para matarlo de un disparo, pues vamos a tener que disparar varias veces a la cabeza si acertemos ahí. Por lo tanto, aquí en algo que se parecen tanto, en que sea un shooters RPG, hay inclusive una gran diferencia entre ellos dos. Bueno, otra cosa a la que se parece en los dos juegos, y que lo mencioné bastante rápido, es en las armas, en que podemos mejorar y personalizar nuestras armas. En Destiny obviamente sabemos que son armas del futuro, que tienen perks, que se mejoran, pero la idea es irlas mejorando, irlas subiendo de nivel para que hagan mucho más daño. En The Division tenemos armas normales, digamos que las que utilizarían los militares actualmente, y también tenemos que mejorarlas para subirlas y que hagan mucho más daño. Pero como les digo, esto hace parte de que es un shooter RPG, no es exclusivo ni de Destiny ni de The Division, y pues en The Division también tenemos otra diferencia, inclusive que en esto se parece, tenemos una diferencia, y es que en The Division tenemos la opción de personalizar mucho más las armas, no me refiero a colores ni nada de esto, sino podemos cambiarle las miras, que sean 4X, que sean 12X, me refiero a que aumenten mucho más. Podemos cambiarle el cargador para que tenga mucho más munición, podemos añadirle silenciadores, podemos añadirle modificadores para que los disparos sean más precisos, para que no haya tanto retroceso en las armas, para que se pueda disparar mejor sin apuntar. Todas estas cosas las tiene también en algunos casos Destiny, en algunas armas, en algunos perks, pero estos perks salen al azar, mientras que todos estos modificadores que tenemos en The Division, nosotros podemos simplemente ir a comprarlos y ponerle el que queramos a nuestra arma. Otra cosa en la que se parecen estos dos juegos es en que los personajes tienen habilidades, pero aún así son muy diferentes el tipo de las habilidades. Primero, en Destiny tendremos que elegir una subclase, tenemos que ser un personaje, podemos ser cazador, podemos ser titano, podemos ser hechicero, y dependiendo de lo que elijamos, pues tenemos algunas habilidades especiales. Mientras que en The Division solamente somos un, digamos que un agente especial, que tiene algunas habilidades que más que todo son como gadgets, entonces tenemos la posibilidad de curarnos a nosotros y a nuestros compañeros, de mandar un radar para ver quién está cerca, y las habilidades especiales son exactamente iguales, son para curar a nuestros personajes, para sacar un escudo, para colocar torretas en el piso, para hacerle daño a los enemigos, así que aún así es muy diferente, obviamente el concepto es muy parecido, y digamos que en esto sí se pueden parecer bastante, en que tienen habilidades, pero aún así son muy diferentes las habilidades. Además en The Division podemos elegir curarnos a nuestros compañeros, y al mismo tiempo tener la posibilidad de sacar una torreta, o de colocar un escudo que son de clases o roles diferentes. Mientras que en Destiny no podemos hacer eso, si ya elegimos ser titanes, o ser hechiceros, o cazadores, ya solamente podemos hacer eso, y tenemos ciertas habilidades que son para ese tipo de personaje. Así que aún en esto que también se parecen bastante, que son las habilidades, aún hay mucha diferencia entre estos dos juegos. Otra cosa en la que se parecen estos juegos, es en que cada vez que vamos subiendo de nivel, cada vez que vamos ganando, completando mejores actividades, vamos a comenzar a recibir mejores recompensas. Entonces las armas están divididas por color, entonces aquí casualmente tienen los mismos colores, puede ser una casualidad, puede ser una copia, o simplemente es algo que ya está estandarizado, realmente no lo sé si es algo estándar, no soy muy experto en los RPGs, pero bueno, en Destiny tendremos las armas básicas, las poco comunes, las peculiares, las legendarias y las excepcionales. Y en The Division tenemos las armas normales, las estándar, las especializadas, las superiores, y las de gama alta. Casualmente tienen los mismos colores, así que bueno, aquí si no hay digamos que ninguna diferencia, en estos sí se parecen, pero como les digo, es cuestión también de ser un juego RPG, que cada vez que vamos completando mejores actividades, vamos recibiendo mejores armas. Podría ser de otros colores, realmente no sé si podría ser, obviamente puede que sí, pero así lo decidieron, y bueno, en estos sí se parecen bastante. Bueno, básicamente estas son las cosas más importantes, en las que se parece, otra cosa en las que se parece, en mi opinión, es que es muy importante tener amigos con los cuales jugar, ya que en ambos juegos, primero es más divertido jugar en equipo, o digamos que jugarlo con amigos, también es necesario en muchas actividades, por ejemplo hay actividades en Destiny, que no se pueden completar solos, al igual que en The Division, el multijugador es muy, muy difícil jugarlo solo, así que les recomiendo que si van a comprar el juego, lo mejor es que tengan amigos con cual jugarlo. Otra que también creo que se va a parecer demasiado, es que el contenido no va a alcanzar, estoy seguro que las actividades en The Division son bastantes, pero que no va a alcanzar, para digamos que la exigencia de estos tipos de juegos, al igual que pasa en Destiny, en que muchas veces hay poco contenido, hay muy pocas cosas que hacer, se vuelve un poco monótono y repetitivo, este juego se basa en lo mismo, en repetir actividades para ganar mejores recompensas, por lo tanto estoy seguro que va a pasar exactamente lo mismo, va a llegar en cierto momento en el que se va a estancar, hasta que no saquen un DLC, hasta que no saquen eventos, hasta que no saquen algo que, digamos que saque a los jugadores de la monotonía, por lo tanto también estoy seguro que este juego, se va a quedar sin contenido muy rápido. Bueno ahora vamos a ver en que se diferencian estos juegos, no solamente en que se parecen, entonces se diferencian en muchísimas otras cosas, lo primero es que uno es un shooter RPG, que ya les expliqué que Destiny es más shooter, y es en primera persona, mientras que The Division es un shooter RPG, que es más RPG, y además es en tercera persona, y se basa en coberturas, esto quiere decir que tenemos que estarnos cubriendo, en paredes, en muros, tratar de estar lo más cubiertos posible, para poderle hacer daño a los enemigos, mientras que en Destiny somos libres, estamos, también nos podemos cubrir obviamente, pero digamos que no se basa en esto el juego, digamos que aquí es más parecido a un Gears of War, no sé si ustedes lo jugaron, algunos sí me imagino, y pues bueno, se pueden dar cuenta que es muy parecido, digamos que el modo de juego, siempre tenemos que estar en coberturas, disparar a los enemigos desde la cobertura, para que no nos hagan tanto daño, y pues bueno, en esto se basa básicamente The Division, además, más que compararlo con Destiny, yo compararía The Division con Watch Dogs, que es otro juego de Ubisoft, y del cual voy a hacer un video más adelante, digamos que con todas mis opiniones, y bueno, lo que creo al respecto de todo esto, sobre este juego, entonces pues bueno, digamos que si ustedes jugaron Watch Dogs, también tenían que darse cuenta que, también se basaba mucho en las coberturas, eran tercera persona, bueno, ya se van a dar cuenta de que se trata, el próximo video que voy a hacer de The Division, y pues bueno, básicamente es para que, digamos que dejen de compararlo con Destiny, y comiencen a compararlos con otros juegos, que se parecen un poco más, otra cosa en la que se diferencian, es que en Destiny, tenemos una gran cantidad de eventos, o de actividades del PV, entonces tenemos el modo historia, asaltos, incursiones, eventos, bueno, y demás, mientras que en The Division, hasta el momento se conoce, que va a haber simplemente, el modo historia, y algunos eventos, que, que pasan ocasionalmente, dentro del mundo abierto, o sea que vas caminando por ahí, y aparecen algunos enemigos, pero más allá no se sabe, si va a haber asaltos, si va a haber incursiones, o más cosas, además de las misiones, que se, que se conocen en el momento, como les digo, hay rumores, de que va a haber, a haber actividades, de 8 o más jugadores, pero, eso igual no quiere decir, que puede hacer, algo que sea mensual, semanal, diario, todavía no se sabe, entonces, pues bueno, por el momento, digamos que en Destiny, hay muchas más actividades, enfocadas al PV, y al PVP, mientras que en The Division, solamente se conoce, que va a haber un modo historia, y algunos que otros eventos, que pasan, dentro de la ciudad, y por último, en lo que más se diferencia, en estos dos juegos, es en el multijugador, el multijugador de Destiny, es 100% competitivo, tenemos partidas, de 6 contra 6, de 3 contra 3, diferentes eventos, o actividades, en las que tenemos que demostrar, que somos mejores, que los otros jugadores, mientras que en The Division, es totalmente diferente, tenemos una parte, de este mundo abierto, que es la ciudad de Nueva York, y una zona de esta, es concentrada, para el PVP, es aquí donde están, las mejores armas, e ítems, para mejorar nuestro personaje, así que el PVP, de The Division, se enfoca también, en seguir mejorando, nuestros personajes, todo el tiempo, además, dependiendo, de tu personalidad, o de lo que tú quieras hacer, no necesitas, ni siquiera, dispararle, a otra persona, que esté dentro del PVP, simplemente puedes entrar, a hacer lo que tú quieras, a completar actividades, para ganar recompensas, o si quieres, puede ser, el cabrón, que va a matar, a todo el mundo, que va a robarle, las recompensas, y pues bueno, eso es dependiendo, de cada una de las personas, pero es un lugar, muy muy diferente, a Destiny, al multijugador Destiny, y realmente, es muy muy divertido, personalmente, me la pasé, muy bien, jugando, en el multijugador, de The Division, tanto siendo, un jugador normal, que solamente, iba a buscar dinero, y ir a abrir cofres, hacer ciertas actividades, como siendo también, un cabrón, matando gente, robándole sus recompensas, así que me divertí mucho, y es algo, de las cosas, que me llama mucho, la atención, de The Division, el llegar a la zona de extracción, para sacar todos los ítems, que ganaste, en la Dark Zone, y que veas, más jugadores al lado, que algunos, ni siquiera tienen cosas, para extraer, pues obviamente, comienzas a pensar, y a preocuparte, de que te van a matar, de que te van a robar, tus cosas, así que, es muy divertido, es muy interesante, y obviamente, el hecho, de que pierdas, todo lo que conseguiste, después de jugar un rato, pues, a algunas personas, no les va a gustar, pero es algo, que ya se conoce en PC, que se conoce, en muchos juegos de PC, como DC, H1, C1, y bueno, muchos otros juegos, ahí en PC, que son conocidos, pues traen ese multijugador, que es interesante, pues no para todo el mundo, obviamente no va a ser, para el gusto de todas las personas, pero por lo menos, a mi si me llama la atención, digamos que, te pones nervioso, cuando ves a otros jugadores, que si conseguiste algo genial, no quieres que te lo roben, y pues bueno, digamos que, eso es lo que lo hace divertido, y lo hace tan diferente, a Destiny, viendo todo lo que les he dicho, ya en este video, pues, llego a la conclusión, de que si, por supuesto, son juegos parecidos, tienen cosas muy parecidas, pero son juegos muy diferentes, son para personas muy diferentes, y obviamente son para un estilo de juego muy diferente, tienen que ser personas que les guste, este tipo de juegos, de conseguir recompensas, mejorar personajes, y que sean un poco repetitivos, porque así son ambos juegos, así que, pues ya depende de ustedes, lo que les guste, pero para que se den cuenta, no es otro Destiny, es un juego muy parecido, pero que tiene su propia personalidad, además, no creo que tenga el potencial, para acabar con Destiny, no porque no sea bueno, sino porque veo que estos dos juegos, tienen un concepto parecido, pero son muy muy diferentes, por lo tanto, no creo que vaya a acabar con Destiny, como se rumora en internet, creo que los dos pueden coexistir, por lo menos, yo pienso que para mí, los dos me divierten mucho, con los dos la he pasado muy bien, y bueno, ya compré el juego, obviamente, pude jugar la beta, ya compré el juego, y la idea es, hacer las actividades, que siempre hago en Destiny, que son los asaltos, que son las raids, que son, bueno, todo lo que pueda hacer en Destiny, y en los tiempos, en los que ya no tenga nada más que hacer en Destiny, pues me la voy a pasar en The Division, también jugando, y por supuesto, jugando en la Dark Zone, o en el multijugador, que fue el lugar en el que más me divertí, así que esperen mucho contenido, de The Division en el canal, por lo menos, al momento que sale el juego, pues ya saben que me gusta hacer guías, que me gusta ver coleccionables, todo esto lo van a poder encontrar en el canal, y también pues algunos tips, tanto como para el PvE, como para el PvP, yo por último, me gustaría que dejaran sus opiniones, obviamente este video está enfocado, de mi perspectiva, pero me gustaría saber, que opinan ustedes, creen que The Division si es otro Destiny, creen que The Division va a acabar con Destiny, o bueno, que es su opinión al respecto de estos juegos, si les gusta, si no les gusta The Division, bueno, en fin, todas sus opiniones, las pueden dejar aquí abajo en los comentarios, ya saben que me gusta leer los comentarios, y les respondo a la mayoría, entonces pues nada chicos, espero que les haya gustado el video, si fue así, no olviden dejar su like favoritos, comenten que tal les parece The Division, y en comparación con Destiny, y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, si todavía no lo han hecho, entonces espero que todos puedan dejar sus comentarios, sobre estos dos juegos, y nos vemos hasta la próxima.